Antes que nada, gracias por recibirme acá con sus papás. Me gustaría que me cuenten el día jueves, el día que desaparece Joaquín. El día jueves tuvimos contraturno de 9 a 11 y 20. Bueno, estuvimos en educación física, Leandro nunca apareció, nunca fue. En la hora 10 de la mañana, Leandro aparece en la puerta de... ...en donde estábamos en el aula de formación y dice, se encuentra Joaquín. ¿Pero los profesores ahí no les dicen nada si entran a la escuela y salen, por ejemplo? No, ese día nunca le dijeron nada a Leandro, como si tendrían que decirle, pero no, no le dijeron nada y se fue. Y después no apareció más y a la salida no lo vimos. Luego ustedes se van y vuelven a la tarde a cursar. Sí, 2 y 40 y Leandro estaba sentado con su compañera, normalmente como siempre se sientan juntos y sí. Notaron algo raro en su actitud. Normal, así riéndose, todo así jugando con su compañera. ¿Me pueden un poco contar cómo era el vínculo de ellos dos? Yo no sabía, no sé si ellas, que eran amigos afuera de la escuela, porque adentro del colegio ellos parecían que eran compañeros. No era estar continuamente juntos, ni siquiera en el recreo estaban juntos. No lo integraban en su grupo, o sea que si tenían que hacer un trabajo, como que les molestaba que le dijeran, bueno, Joaquín va a estar con ustedes, así, con Leandro y sus compañeras. ¿Ustedes cuándo se enteran que Joaquín no aparecía? El viernes a la mañana, que fue cuando empezaron a publicar todo, que él no estaba desaparecido. ¿Hubo algo que les pareció raro o se imaginaron que se había ido a algún lado? No, yo me imaginé que sí, que se había ido a algún lado, o que a lo mejor, no sé, alguien se lo llevó, como pasa, viste, en otros lados. Joaquín no era un chico rebelde, que se enemistaba con los demás, digo, era un chico tranquilo, por lo que me cuentan. Claro, sí, era como re tranquilo, solamente se juntaba de nuestro curso con Mirko, y siempre estaba con él, pero los dos se portan bien y todo eso. ¿Ustedes también participan de la búsqueda? Sí, como ser, bueno, empezamos a publicar todo, porque también nos preocupamos de que no aparezca, bueno, y salimos a la marcha que habían hecho. ¿Y lo vieron a él entre la marcha y a las familias en la búsqueda o no? No, yo no lo vi, lo que sí, bueno, escuché que estaban interrogando a un chico en cámara GESEL.